Bueno y vamos a continuar con temas de salud con el objetivo de contribuir a un estilo de vida más saludable. Los ecuatorianos Laboratorios Vagó y Grupo Arcor pues nos presentan hoy su nueva línea de suplementos simple. Vamos a conversar con Cristina Loza que es gerente de la unidad de negocios de Laboratorios Vagó y se conecta con nosotros para darnos precisamente más información. Le agradezco Cristina. Gracias por acompañarnos aquí en En Boga. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por el espacio. Qué gusto que se conecte con nosotros para que nos cuente un poquito más primero cómo se da esta alianza entre Vagó y Arcor. Bueno, el grupo Vagó del Ecuador y Arcor del Ecuador deciden incorporar una nueva línea de productos, la línea simple, pensando siempre en el cuidado y la salud de la población con productos con formatos diferentes y de fácil incorporación. Bueno, acá también lo interesante que es importante mencionarlo, simple, está disponible en prácticas presentaciones como en pastillas de goma y también en chicles. ¿Por qué ustedes deciden esta opción de consumo? Bueno, pues entendemos que son varios los factores que llevan a la población a mantener una dieta desequilibriada. Las múltiples ocupaciones, la vida tan agitada que llevamos, hacen que nos descuidemos de nutrirnos adecuadamente. Es por ello que hemos pensado en estas prácticas presentaciones para que podamos incorporarlos de manera fácil y rápida en nuestra nutrición cotidiana. ¿Cuáles son las propiedades nutricionales que tienen y qué sabores poseen? Tenemos varias presentaciones, tenemos Simple Vitalidad, es un multivitamínico que es una composición de vitaminas y minerales. Lo que hace es aportar al cuerpo la energía física y mental que requiere, ¿no? Entonces, este es un producto que nos va a ayudar a llenarnos de energía para cumplir con nuestras actividades cotidianas. También tenemos a Simple Calcio más Vitamina D, es un aporte de Calcio más Vitamina D para cuidar nuestros huesos, nuestros dientes y evitar una osteoporosis. Tenemos a Simple Fibra, que nos contribuye con fibra para tener un mejor tránsito intestinal, ¿sí? Y finalmente tenemos a Simple Dieta Control, son chicles confitados sin azúcar que nos ayudan con nuestro propósito de comer adecuadamente. ¿Por qué? Porque gracias a sus componentes lo que hace es generar una sensación de saciedad, inhibir la producción de grasa y pues ayudarnos también a mantener una dieta adecuada y equilibrada. Cabe mencionar que todos estos productos aportan con los nutrientes que el cuerpo necesita para llevar un mejor estilo de vida, llevar una vida más saludable, pero esto también no significa que debamos deslindarnos de la alimentación, que debe ser una alimentación adecuada y con los nutrientes necesarios. Estos son suplementos o complementos. Por supuesto, complementos. Tampoco se puede hacer milagros y hay que cuidarse, hay que nutrir correctamente al cuerpo. No me comentó los sabores y sí quisiera saber qué sabores poseen. Simple Vitalidad tiene sabor a frutilla, Simple Calcio más Vitamina D tiene sabor a frutos rojos, Simple Fibra tiene también sabor a frutos rojos y los chicles Simple Dieta Control tienen sabor a menta. A menta, perfecto. Entonces, de esta manera le estamos dando una opción al consumidor final para que pueda mejorar su estilo de vida y prevenir cualquier tipo de enfermedad a futuro. Les pregunto, ¿quiénes pueden consumirlos? ¿Tienen alguna contraindicación? Eso también es importante. Así es. Como son productos de venta libre, pueden consumirlos sin ningún problema personas desde los 18 años de edad. Esta línea está pensada y desarrollada para un público adulto. No tiene efectos adversos. Es por eso que son de venta libre. ¿Y dónde pueden adquirirse? Sí. La dosis recomendada son dos pastillas de goma por día. Pueden encontrarlo en cualquier farmacia a nivel país. Pueden encontrarlo también en los supermercados. ¿Y los chicles de consumo también? De la misma manera. En cualquier... Ah, perfecto. Los chicles también lo pueden encontrar en las farmacias, en los supermercados. El consumo es de dos a tres unidades entre comidas sin exceder la dosis de diez chicles por día. Entonces, este no es un chicle común. Aquí nosotros estamos dando los componentes necesarios para ayudarnos con una alimentación cotidiana que sea regular dentro del tema nutricional. Y no tienen azúcar, que también es importante mencionar. Así es. Es importante mencionar. Son chicles confitados sin azúcar. Los prácticos e innovadores formatos en los que estamos presentando esta línea nos invita a vivir mejor. Y es por eso que decimos que vivir mejor es así de simple. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias por compartir con nosotros toda la información y dónde podemos adquirir los productos. Qué gusto y éxito. Que les vaya de maravilla con esta alianza. Muchas gracias. Les daremos llegar el producto también a ustedes para que puedan corroborar la excelente calidad que tienen. Ah, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Linda noche. Que estén muy bien. Quiero recordarles, amigos televidentes, a ustedes que pueden ingresar en nuestra página web. Si no están en casa, pero no quieren perderse el programa, www.telerama.es y hacen, como vamos a hacer ahorita, el clic ahí, precisamente en En Boga. Y automáticamente pueden vernos en vivo o tienen al alcance de sus manos toda la información del programa. Pueden seguirnos también en arroba en boga empresarial.